Oigan, es un placer para mí tener a Rosy Arango aquí con nosotros, que presenta Dos Raíces este próximo 19 de febrero en el Lunario del Auditorio Nacional. Rosy, ¿cómo estás? Cuéntanos todo. A qué gusto, muchísimas gracias por la entrevista, pues muy contenta, muy emocionada y ya lista porque este miércoles 19, pues logra un sueño y estaré esperando a mi público en el Lunario con un concierto muy, muy, muy especial hecho con mucho amor. Oigan, oye, cuéntanos todo de Dos Raíces. Tú sabes, todo este tiempo, ya 20 años de trayectoria, he venido luchando por la música mexicana y por ser embajadora de mi cultura a través de ella. Hoy con una propuesta de música mexicana contemporánea, La Vida y con el disco que el público me pagó, que fue mi disco de Mi Nombre es México, pues llegó a las manos musicalmente hablando del maestro Manzanero, que para mí es un honor conocerlo y que él me haya dado la oportunidad de participar en sus conciertos desde el año pasado, de ser parte también de Armando Un Pancho con el maestro Pancho Céspedes y Armando Manzanero. Y pues justamente este concierto se llama Dos Raíces, porque el maestro Manzanero seleccionó el nombre, alguna vez en una plática dijo que sería bueno que hiciéramos un concierto juntos donde cantáramos algo de raíz y tradición. Y pues bueno, en realidad este concierto recae todo el peso en mí y él es mi invitado especial. Es un concierto de música mexicana contemporánea, homenaje a las grandes de la canción ranchera, homenaje a Álvaro Carrillo, a José Alfredo, pero todo desde un sabor mucho más fresco, desde el amor y desde el colorido de mi cultura y tradición. Platícanos cómo fue este trabajo con Armando Manzanero, cómo fue este acercamiento y qué significa para ti. Realmente estoy muy contenta, el año pasado fue un año también lleno de cosas muy buenas, entre ellas que pude ser parte ya de una empresa que se llama ProArte, comandada por mujeres, que le está apostando justamente a que el arte, las cosas de calidad pueden hoy en día abrirse paso y ellas fueron quienes llevaron el disco de Mi Nombre es México a la oficina del maestro Manzanero y lo pusieron en sus manos. Él lo escuchó, le gustó mi propuesta y yo pues feliz fui a presentarlo con él, a que juntos pudiéramos escuchar canción por canción. Y así fue como el maestro me dijo, bueno, tu propuesta Rosy me gusta, es una propuesta fresca, que tiene un sonido distinto y que no deja de ser mexicano, pero muy contemporáneo. Y a partir de ahí te digo, pues el maestro no ha soltado mi mano y me ha apoyado creyendo en mí, en mi propuesta y enseñándome ahora también a cantar bolero, a cantar danzón, que finalmente pues también son expresiones culturales de nuestro México, canciones y música extranjera, pero que México ya la ha hecho suya. Así fue como se dio esta oportunidad de que el maestro y yo comenzáramos a, yo seguirle los pasos a cobijarme bajo su sombra. Y platícanos, ya que andamos en estos temas de México, precisamente de este disco que se llama Mi Nombre es México, cuéntanos todo. Pues es un disco realmente que yo quiero mucho, es un disco que la gente a través de redes sociales pagó y me apoyó y creyó en que pues era un buen momento para que yo pues me aventara con una nueva propuesta musical, sonoramente hablando. Es cierto, me tomé de la mano de mis compositores mexicanos tradicionales como José Alfredo, pero también estoy apostando junto con mis grandes compositores de esta nueva generación, quienes me dieron por ejemplo la canción de Mi Nombre es México del maestro Gao de la Cruz, que fuera punta de lanza y título de este disco, la canción de La Guapachosa, que habla del sincretismo del Día de Muertos, Viento, que es una canción de una juchiteca valgur, Elizabeth Gurrión, que hizo una maravillosa oración musicalizada para Juchitán. La verdad es que es un disco lleno de colores, lleno de sabores, de sonidos que reflejan a México de norte a sur. Es un disco hecho de mucho amor, de muy buena voluntad, porque todos se sumaron. Y sabes, con él yo creo que me aventé con toda la fe y con toda la idea y el firme propósito de representar a mi México con orgullo y que a través de que mi música fuera el pretexto ideal para reencontrarlos con su nacionalismo y mexicanidad. Entonces, pues la verdad es que es un disco al que yo amo mucho. Sé bien que quedará para mi historia musical y mi pequeño granito de arena para mi música mexicana. Es un disco lleno de cariño, con un arte especial. La dirección fue del maestro Celso Duarte. Tenemos temas de grandes compositores. Y lo más bello es que es la oportunidad de decirle a la gente que, bueno, si yo pude, ellos también pueden, que esa es parte de la misión. Lo que a mí me gustó mucho fue que ha sido reconocida como la reina del mariachi. Y este título fue otorgado por la Unión Nacional del Mariachi. Mira, yo creo que de esas cosas bonitas que suceden fue el tener la venia, el apoyo de mis compañeros músicos, que para mí es de verdad un honor. Yo la verdad es que en el compromiso de representar mi cultura, he amado y siempre he estado rodeada de buenos músicos, buenos mariachis. Y a ellos pues les debo ese honor que fue en el 2010 cuando me nombraron reina del mariachi. Y de ahí pues mi caminar ha sido constante en pro de lo que más amo que es cantarles. Y he descubierto también que otra de mis misiones es romper ese estigma de que solamente la música mexicana es mariachi. Yo amo profundamente a mi mariachi, pero creo que también es tiempo de que todos sepamos que la música mexicana tiene grandes baluartes como el son jarocho, el son huasteco y la música de alientos y un montón de bellezas, las marimbas. De verdad es que yo creo que para donde volteemos es maravilloso, pero con el orgullo de decir que soy reina del mariachi, me atrevo a decir que estoy trabajando muy duro para no solamente llevar a cuestas ese honor, sino llevar también el honor de representar a mi cultura a través de mi música, a mis textiles, a mi gastronomía y a todas esas cosas hermosas que tenemos para mostrar de mi país, de nuestro país. Oye, ¿qué le dices a todas esas mujeres que tienen la inquietud de cantar, que de repente están ahí escondiditas y que guardan su talento nada más para las fiestas? ¿Y qué les puedes decir tú que estás pisando escenarios, que estás cumpliendo sueños y que estás haciendo lo que te gusta? Creo que en estos tiempos es muy importante generar una red de inspirar el uno al otro. Creo que más allá de ir por la vida solamente caminando, tenemos que ser motor y motivo de inspiración para otros. Hay que hacer las cosas bien porque no sabemos quién nos está mirando y quién pueda seguir nuestros pasos. Y justamente ese es el mensaje, el dejar libertad lo que amamos, dejar nuestros sueños que vayan libres y creer en ellos e ir detrás de ellos. A veces cuando más miedo sentimos es cuando más ganas debemos de tener para seguir. Algunas veces es bueno echar el miedo a la bolsa y decir, acompáñame y de todos modos lo voy a hacer. No sabemos qué tan fuertes podemos llegar a ser hasta que no nos vemos sometidas a esos momentos de gran presión. Y yo creo que es importante que si tenemos algún talento, no solamente cantar, sino algún talento o algún don que nos haya sido dado, pues salgamos al mundo a defenderlo y vayamos detrás de él. Si tú quieres cantar, si tú quieres pintar, si tú sueñas con tener una estética, un salón de belleza o un centro de spa, yo creo que es muy importante creer que podemos lograrlo y cristalizar todo aquello que soñamos. Hay que trabajar duro y sobre todo trabajar desde el amor. Yo creo que es momento de que todos nos demos la mano y que todos creamos en lo que estamos haciendo. Creamos que tenemos esa fuerza interior, ese fuego que todos los mexicanos tenemos. Creo que nuestro superpoder es ser mexicanos y eso nos hace grandiosos y poderosos. Pues yo te quiero agradecer muchísimo que hayamos tenido esta entrevista. Rosy Arango, que recién sacadito su material nos está platicando de esto, que nos está contando de todos los proyectos que tiene. Y pues bueno, que sigas así, que tengas el éxito que te mereces y pues bueno, que cumplas todos tus sueños. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti de verdad por darme la oportunidad de llegar a tu público. Te espero el 19 en el Lunario. De verdad va a ser una gran bohemia, va a haber música hecha con el corazón, la dirección musical es de los Duarte, que es un grupo maravilloso, que es mi ensamble. Ya los verás, es un agasajo, va a haber mariachi, vamos a cantar chilenas. Anímate, gracias por tus buenos deseos. Caminante, no hay camino, se hace camino al cantar. Y nos vemos en el Lunario, dos raíces. Y prontito les estaré ya contando de una sorpresa porque ya viene un disco muy especial de la mano del Maestro Manzanero. Así que gracias y nos vemos en el Lunario. Y te mando un apapacho ranchero y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, corazón.